Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hacer un vídeo top, top, top porque voy a comparar a Moises Caicedo y a Declan Rice, dos de los mediocentros que el pasado verano costaron más dinero. Declan Rice fichó por 105 millones por el Arsenal, un equipo que se había interesado también en fichar a Moises Caicedo que al final se fue al Chelsea por unos 130 millones o así, creo que de euros, 133 o algo así si no recuerdo mal. Y vamos a comparar cómo han sido sus temporadas, sobre todo también estadísticamente y según mis sensaciones. Así que, venga, vamos a ello. Bienvenidos a Fútbol por el Mundo. ¡Suscríbete al canal! Y una promoción que la tienes escrita en la descripción para conseguir una camiseta gratis. Así que, también lo que puedes hacer es, por supuesto, hacerte miembro del canal para tener ventajas exclusivas. Cosa que también se agradece mucho porque es una forma de apoyar al canal. Vamos a ver ya las estadísticas basándonos en Sofascore, que es una de las webs que a mí me gusta más por el tema estadística, gratuita, sobre todo, y se puede analizar muy bien. Pero, primero de todo, vamos a analizar las sensaciones que yo he tenido como fan. Antes de ver los datos, vamos a ver sensaciones. Ya sabemos que Moisés Caicedo, lo hemos hablado, llegó al Chelsea de sopetón, se podría decir, con la temporada ya iniciada, tras un mercado de muchas ofertas, que no sabía si iban al Liverpool, si al Arsenal, si al Manchester United, si al Bayern. Bueno, sonaron muchos equipos para Moisés Caicedo. Declan Rice fue directamente desde que acabó la temporada del West Ham al Arsenal, estaba hechísimo y tuvo pretemporada con Arteta y todo eso. Y eso es un factor también a tener en cuenta. En cambio, el Chelsea empezó la temporada sin Moisés Caicedo y fue llegar Moisés Caicedo, entrar a la titularidad y casi no moverse de ahí, como ya analizamos en la temporada de Moisés Caicedo, que tenéis también un vídeo que saldrá por aquí arriba, todos los números y analizando todos los partidos que ha hecho Moisés Caicedo y su evolución durante esta temporada 23-24. Pues eso, dos llegadas diferentes, Declan Rice, pues que llega desde un buen inicio al Arsenal y Moisés Caicedo que llega ya con la temporada iniciada. Eso que causó dos cosas, Moisés Caicedo en los primeros partidos se le notaba perdidísimo. Además, en un equipo perdidísimo de por sí. El Chelsea solo se ha encontrado mínimamente este final de temporada y han echado al final a Mauricio Pochettino, con lo cual vamos a volver a empezar, aún no sabemos con quién la temporada que viene. En cambio, Declan Rice llegaba a un equipo subcampeón la temporada pasada, un equipo que con Arteta ya hace unos años que tiene una idea de juego y es mucho más fácil caer en un equipo así como, por ejemplo, estaba Moisés Caicedo en el Brighton. Un equipo que sabía a lo que jugaba, con un entrenador con carácter, decidiendo a si se juega y a si quiero que juguéis. En el Chelsea parecía que no se sabía nada, por eso yo siempre apoyé la salida de Pochettino. Así que, un Chelsea más flojo y las clasificaciones también lo denotan así y eso también ayuda. Un equipo como el Arsenal ayuda que si Moisés Caicedo hubiese estado en el Arsenal, seguramente lo hubiese hecho mucho mejor que lo que lo ha hecho en el Chelsea. Así que mis percepciones es que Declan Rice ha sido mejor medio centro esta temporada que Moisés Caicedo. Primero, porque ya llega a un equipo rodado, llega y hace pretemporada, con lo cual puede empezar al 100% y está en un equipo que sabe a lo que juega. En cambio, el Chelsea no. Y aún así Moisés Caicedo ha ido de menos a más, como ya sabemos y como ya vimos, yo creo que todo el mundo lo ha podido comprobar esta temporada. Entonces se hizo viral, y que es lo que me hizo hacer este vídeo, esta imagen de las estadísticas de Moisés Caicedo y de Declan Rice. A mi modo de ver, ya sabéis que yo obviamente defiendo mucho a Moisés Caicedo, aunque Declan Rice es un jugadorazo, son unas estadísticas un poquito sesgadas. No que si tú miras así y dices, Moisés Caicedo es mucho mejor. Tiene mejor efecto de, o sea, ahora no me sale la palabra. Tiene más acierto de pase, con un 90,95 versus un 90,72. Es la primera, es la primera, la primera aquí. La primera 90,92. Más passing accuracy, significa pases acertados. También de acierto de pases largos. Moisés Caicedo un 71,67% y Declan Rice un 55. También gana Moisés Caicedo. De pases through balls, ¿no? Como que rompen líneas. Se 12 ha hecho Moisés Caicedo solo dos Declan Rice. Aquí también podemos explicar que Declan Rice es más defensivo y la idea de hacer esos pases lo tienen otros jugadores en el Arsenal. Por eso también la idea de juego, take-ons completed. Esto no sé qué significa, take-on, take-on, completed, ¿qué? ¿Qué significa? Ah, vale. O sea, take-on significa... Bueno, que pasa a otro jugador, ¿no? Entonces, también 25 supera Moisés Caicedo en Declan Rice. Faltas ganadas, 49 Moisés, 13 Declan Rice. Duelos ganados, 158 Moisés Caicedo y también 115 perdidos hay también a Declan Rice. Gana también aquí Moisés Caicedo. Aquí lo mismo. Si tienes un equipo mucho más perdido, tendrás muchos más duelos defensivos. En cambio, el Arsenal tenía mucho más dominio, con lo cual también tendría mucho más eso. Bueno, también a duelos en el suelo, 57 contra 56. Intercepciones. Aquí gana Declan Rice, 43, porque también puedes tener intercepciones si te sitúas mejor en el campo, así es mucho más fácil. Yo os lo he dicho, esta temporada para mí Moisés Caicedo ha estado peor defensivamente que la temporada pasada en el Brighton. Eso también vendrá a un vídeo próximamente comparando Moisés Caicedo en el Brighton y en el Chelsea. Disparos bloqueados, 24 contra 11. También te demuestra que el Chelsea ha tenido más problemas defensivos y ha tenido más trabajo defensivo ahí. Recuperaciones de balones, 193 contra 174. Gana Moisés Caicedo, pero una vez más digo, el Arsenal tiene mucho más control y por eso tiene que recuperar menos balones de Declan Rice. Por eso pierde, pero es que incluso está cerca. Así que, para mí, esta imagen deja como ganador a Moisés Caicedo, pero no es un buen análisis. Por eso, yo aquí sí que os traigo un análisis que yo creo que es mejor. Lo vamos a ver aquí. Vamos a ver las estadísticas de mi derecha. Derecha son de Declan Rice y de mi izquierda de Moisés Caicedo, como podéis ver las fotos aquí de abajo. Ya veis que el mapa de calor es muy parecido. La clasificación, la valoración promedio. Declan Rice tiene un 7,43 y Moisés Caicedo un 7,13. Vamos a ir bajando un poquito para ver un poquito ya más datos, ¿vale? Aquí tenemos, empezamos con, pues, los partidos. Ha jugado 38 partidos Declan Rice, lo ha jugado todo Moisés Caicedo, 35. Moisés Caicedo que se perdió, pues, alguno porque no llegó antes, simplemente los primeros al empezar la temporada y luego quizás alguna sanción o algo así. A titular, Moisés Caicedo, 33. Declan Rice, 37. Es que Declan Rice también ha sido inamovible. 85 minutos por partido por Declan Rice. Moisés Caicedo, 82. Equipo de la semana, 1 y 1. Así que, igualado. Declan Rice, quizás, al no ser tan protagonista como lo era, por ejemplo, en el West Ham, no ha entrado tantas veces en equipo de la semana. Aquí lo vemos todo muy igualado. Vamos con las cosas ofensivas. Aquí Declan Rice gana a Moisés Caicedo y lo veremos. Y es algo que, por eso os decía, esa imagen de antes da como ganador por paliza a Moisés Caicedo, pero no ponen algunas estadísticas donde Declan Rice lo gana por paliza a Moisés Caicedo. Obviamente, supongo que quien ha hecho esas estadísticas es o fan del Chelsea o fan de Moisés Caicedo. Yo creo que es más del Chelsea al estar en inglés para decir, mira, mi fichaje es mejor que el tuyo. Yo creo que los dos son fichajazos y ya está. Como íbamos aquí, 7 goles de Declan Rice contra 1 de Moisés Caicedo desde el medio campo en la última jornada. Eso sí, goles esperados 3,34 de Declan Rice y te han metido más del doble. En Moisés Caicedo 0,45 y te han metido también más del doble. Así que, simplemente se demuestra una vez más que el Arsenal es un equipo mucho más atacante. Frecuencia a goles cada 460 minutos a Declan Rice y Moisés Caicedo cada 3.000 minutos casi. O sea, se nota bastante la diferencia. 0,2 goles por partido por Declan Rice, 0,0 para Moisés Caicedo. Disparos por partido 1,5 de Declan Rice y 0,4 de Moisés Caicedo. Aquí es todo un repaso de Declan Rice. Tiros a puerta 0,5, 0,1 para Moisés Caicedo. Ocasiones claras falladas, Declan Rice 2. Moisés Caicedo no falló ninguna clara. Tasa de conversión un 12% y Moisés Caicedo un 8%. No está tan mal. Eso es una estadística que te demuestra que la tasa de conversión te demuestra que Moisés Caicedo no está tan por debajo de Declan Rice. Simplemente es que no llega tanto como Declan Rice. Si llegase igual que Declan Rice, si Moisés Caicedo hubiese jugado en el Arsenal, quizás te habría metido 4 o 5 goles por la tasa de conversión. Solo os digo eso. Goles de penalti 0,0, penaltis 0,0, bla, bla, bla. Goles del libre directo, vamos a ir aquí. Goles del libre directo para llegar aquí. 0 y 0. Tenemos en ambos casos. Efectividad en tiros libres. Goles de dentro de la área pequeña, 5 de 25 de Declan Rice. Ya veis que ha chutado 5,25. De dentro de la área pequeña, Moisés Caicedo no ha disparado ni un disparo. De fuera de la área, 33 disparos de Declan Rice y ha metido 2 goles. 13 disparos de Moisés Caicedo, 1 desde medio campo. Recordemos que aquí sale como de fuera de la área, pero es que es desde su casa, ¿sabes? A goles de cabeza, 2 de Declan Rice, ninguno de Caicedo. Y bueno, con el pie da igual, ¿no? Todos con la derecha, ¿eh? De Declan Rice y también con la derecha Moisés Caicedo. Vamos ahora al apartado de pases, ¿vale? Que también es importante. Y como son jugadores de construcción de la jugada, es también muy importante este apartado. 8 asistencias de Declan Rice, 3 de Moisés Caicedo. Estamos hablando de números en Premier League, ¿eh? También es donde hay más números, que no lo he dicho al principio. También te demuestra que mucho más ofensivamente te ha aportado Declan Rice. 4,80 asistencias esperadas, casi te ha dado más del doble. 2 asistencias esperadas de Moisés Caicedo y, pues, te ha dado 3 también mejor de su media. Toques por partido, 71 y 73, muy a la par. 9 grandes ocasiones creadas por Declan Rice y 4 de Moisés Caicedo. Una vez más, el juego ofensivo del Arsenal se impone aquí. Pases clave, 1,2 por partido, creo que significa eso. Y 0,7 para Moisés Caicedo. Así que está también muy bien. Pases completados por partido, 53-54. En campo propio, 22-28. 31-25. Balones largos, 2,1-2,5. Aquí está todo muy igualado. Así que, digamos que, de distribución, muy, muy igualado ambos jugadores. Simplemente tiene más llegada, como ya hemos visto, a Declan Rice y, por eso, tiene mejores números. Vamos con los aspectos defensivos. Que aquí sí, en teoría, sí que debería ganar Moisés Caicedo. En la defensa, intercepciones por partido. Tiene 1,2 de Declan Rice y Moisés Caicedo, 1,1. Así que, llegamos a lo mismo. Entradas por partido, 2,2 versus 2,6. Gana Moisés Caicedo por poquito. Pasesiones ganadas, 0,7. Igual, balones recuperados por partido, 4,7 de Declan Rice y 1 más 5,7 Moisés Caicedo. Regateado por partido, 0,7. Lo mismo. Despejes por partido, 1,3 de Declan Rice y 0,9 Moisés Caicedo. Despeja más aquí Declan Rice. Errores que llevaron a disparo, 3 de Moisés Caicedo, ninguno de Declan Rice. Que llevó al gol, 1 de Moisés Caicedo, ninguno de Declan Rice. Un penalti cometido Moisés Caicedo, 2 de Declan Rice. Así que ya veis que defensivamente, muy, muy, muy a la par. Y Moisés Caicedo ha tenido algún error más que incluso llevó a gol. Pero se podría compensar con el penalti cometido que ha tenido Declan Rice. Así que también defensivamente, números muy, muy parecidos. Vamos un poquito con los duelos, que es aquí lo que pone otros. Vale, para ya ir acabando. Vemos como de regates 0,6 y 0,7, más o menos, un 50% tienen los mismos. Duelos totales ganados 4,1 por partido por Declan Rice y 5,6 de Moisés Caicedo. Gana Moï en ese sentido. Pero como ya os digo, tiene trampa porque tiene muchas más oportunidades de tener duelos Moisés Caicedo que no Declan Rice a mi modo de ver. Duelos en el suelo 3,1 y 4,7 también gana Moï. Aéreos 1 y 0,9, o sea, lo mismo. Posesiones perdidas 8,7 y 8,5, también muy parecido pero pierde un poquito más Declan Rice. Faltas, hace más Moisés Caicedo, 1,4 y 0,9 Declan Rice. Faltas recibidas, recibe más Moisés Caicedo, 1,4 que Declan Rice, 0,3. Fuera de juego, eso da igual. Y tarjetas amarillas también te demuestra 11, Moisés Caicedo, 5 Declan Rice. Este sería el repaso para mí bien hecho de los números de Moisés Caicedo y Declan Rice. ¿Y qué te demuestra ese repaso? Que tienen números muy, muy parejos y la única diferencia son los números ofensivos. Sinceramente, defensivamente yo creo que son jugadores muy potentes ambos. Llegan muy bien a todo y defienden muy bien. Lo veo un poquito más incluso rápido y eso a Moisés Caicedo que Declan Rice. Pero ofensivamente se ha notado mucho el equipo. Yo creo que un equipo trabajado como el Arsenal ha permitido que Declan Rice pueda llegar muchísimo más. Además que ya de por sí yo creo que tiene más gol Declan Rice que Moisés Caicedo. Tema asistencias, yo creo que Moisés Caicedo podría haber acabado con más. Porque ha tenido, sobre todo en este tramo final, buenas asistencias que no han acabado un gol. Porque los delanteros del Chelsea son más malos que yo. Pero bueno, lo dicho, si Moisés Caicedo hubiese jugado en el Arsenal, yo creo que hubiésemos visto muy, muy parecidas las estadísticas. Con lo cual para mí me parecen dos jugadores del mismo perfil. Que ambos están más o menos valorados en un valor de mercado igual. Que es normal que el Arsenal pudiese pensar Declan Rice o Moisés Caicedo. Porque ya os digo, me parecen muy, muy parecidos. Ha tenido un poquito mejor temporada Declan Rice, eso no hay duda. Porque ha jugado en un equipo que está mucho mejor. Y porque llegó y pudo hacer pretemporada. Y aquí fue la diferencia de Moisés Caicedo que empezó muy mal. Y se ha ido acostumbrando al equipo. Porque ha ido pillando esas cosas que a veces tienes que pillar en pretemporada. Y sobre todo eso, el Chelsea era una banda. Y el Arsenal era un equipo compitiendo por la Premier League. Así que aquí tenéis el análisis extenso de este Declan Rice contra Moisés Caicedo. Espero que os haya gustado. Si es así, dejaros un precioso like. Seguidme en todas las redes sociales que van saliendo por aquí. También mi canal secundario. Si queréis camisetas de fútbol en futbollufo.com con el código FXM. Recordad y ya sabéis, haceros miembros del canal. Muchísimas gracias. ¡Viva Moisés Caicedo! Ya sabéis que aquí lo defiendo. Y creo que se ha hecho una gran temporada. Pero que aún podemos ver a Moisés Caicedo mucho mejor. Y que entonces sí que superaría al nivel de Declan Rice. Así que vamos a ver si la temporada que viene vemos eso con el Chelsea. Y con el nuevo entrenador que en este momento aún no se sabe. ¡Bye, bye, fellas! ¡Suscríbete al canal!